Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Sí señor, estamos aquí en el Notigusto, todas las noticias del día, las más importantes, las más relevantes las tenemos aquí. Vamos a comenzar con Samantha Díaz. Bueno señores, Ñongui, dejaron dañar utilería escolar, valorada en 64 millones en almacenes del Inaví. ¿Cómo? La mercancía destinada a los estudiantes del sistema educativo público que dejaron dañar las pasadas autoridades del Ministerio de Educación en los almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Inaví están valoradas en más de 64 millones. Desde la gestión, desde el 2012 hasta el 2019, se encuentran que dejaron dañar miles de zapatos, pantalones inservibles, medias, polocher y mochilas surtidas. Entonces ahora esta nueva gestión, lo que está haciendo es revisando todo este material para ver cuáles funcionan y cuáles pueden seguir, pueden regalar. Pero tú me acusas, tú me acusas, ellos no tienen un año y pico ya, Ñonguito. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Nuestra nueva gestión del Ministerio de Educación, estamos preocupados... Es que yo no entiendo, no entiendo por qué no se percataron, Ñonguito, de esta mercancía que se estaba dañando. Eso se dio a conocer hace unos meses, hace unos meses se divulgó esa información de que se habían dañado todos estos materiales en la pasada gestión, no en esta, porque en esta gestión estamos haciendo un trabajo formidable a cargo de Roberto Furcán, nuestro Ministro de Educación, preocupado por la educación de nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? No, esa era simplemente que por qué no le habían hecho caso, porque ya tenemos un año. Lo que debieron de hacerle caso fueron las pasadas autoridades que permitieron que 64 millones de pesos se perdieran y no llegaran a los estudiantes. Mira, no me escupa que me está estupiendo una... En vez de salir, te está saliendo un pedacito del cheque que te comitan. Pero lo que yo no entiendo es, si eso lo dan para ayudar a estos niños de escuelas públicas, que son niños de escasos recursos, ¿por qué esta gestión lo tiene guardado ahí en ese almacén y no regala eso? Porque al final está ahí, o sea, ni siquiera lo vendieron, ni siquiera hicieron nada, entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos que ser tan mezquinos? Es así. Yo entiendo también que dicen, bueno, que no fue normal el año escolar, X y Y, pero yo entiendo que ahí eso debió de darse. Aunque los niños no fueran al colegio, porque zapatos son zapatos, ¿ok? Sí, claro, claro. Polocher son polocher, pantalones son pantalones ropa. Y el día que los zapatos sean falda, hay que revisarlos. Hay que revisarlos. Hay que revisarlos. Yo te digo cuando continúe. Los zapatos sean zapatos. Vamos en la próxima noticia, señor Caracuy. Bueno, los cerdos siguen siendo trending topic, siguen siendo tendencia. Los cerdos después de Navidad siendo trending topic. Sí, sí, sí. Porque trasplantan por primera vez dos riñones de cerdo a un humano. Pero el mimo del corazón, huevo. No, a otro. ¿Por qué? Otro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama en Brickman, Estados Unidos, logró por primera vez realizar exitosamente el trasplante de dos riñones porcinos a una persona. El estudio se llevó a cabo de... Por si no se encontraba de gente. Por si no se encontraba otra vez. El estudio se llevó a cabo en un hombre de 57 años con muerte cerebral. Los riñones trasplantados filtraron sangre, produjeron orina y no fueron rechazados por el organismo humano, permaneciendo viables hasta que finalizó el experimento tras 77 horas del trasplante. Van a acabar en Estados Unidos con todos los cerdos. Estamos hablando, pero para que se lo coman, que lo aprovechen de otra forma, porque nadie se come el corazón. Yo estoy de acuerdo con que la ciencia sea utilizada en favor de la salud de los seres humanos. Y aquí estoy viendo que este fue un experimento que se hizo en una persona que ya tenía muerte cerebral. Muerte cerebral. Wow. Para ver la compatibilidad y el éxito que podría tener. Sí. Pero ya una persona que ya no... Cerebralmente, pues ya estaba muerta. Y con lo difícil que es estar en lista de conseguir un riñón cuando tú necesitas un trasplante. Pero fue exitoso. Sí, sí, sí. Dicen que fue exitoso. Duró 72 horas. 77 horas. 77 horas. Y es como viene a punto aquí, se filtró la sangre y se produjo orina. O sea que funcionó. Vuelvo y repito lo que dije ayer. Deben quitar muchísimos monumentos de gente que no pinta nada en el mundo y plantar uno de cerdos. Fue a un cerdo grande con olor oro, hermoso, así rollizo y par de flecho en el piso. Y las veces, dos, tres, cuantos que no han hecho nada en el mundo. Lo que pasa es que ese cerdo grande es medio plebe. Porque el cerdo, así un va comiendo y engolando. Sí. El cerdo también va echando barriga y va echando. Sí, claro, claro. Te entendemos perfectamente. Ok, por esto es que yo estoy aquí, damas y caballeros. Vamos a continuar con las noticias. Y vamos a continuar contigo, Ñonguito. Bueno, tenemos que Hipólito Mejía defiende que expresidentes deben tener privilegios y no ser sometidos a la acción de la justicia. El expresidente Hipólito Mejía manifestó que a pesar de tener razones para haber sometido a la justicia a expresidentes y funcionarios, no lo hizo porque no cree en la retaliación a los presidentes. Ha sido objeto de muchas críticas el expresidente Hipólito Mejía por esta posición, ya que se entiende que la justicia debe ser ciega y no puede ser selectiva. O sea, yo no puedo decir que, o sea, un expresidente, a ti no se te puede tocar, tú fuiste expresidente. Ah, este funcionario tampoco. Este ex militar tampoco. La justicia tiene que ser ciega y aplicársela a todo el que viole la justicia. Y tampoco se puede decir que es retaliación, porque si usted hizo algo mal, no es que yo me voy a vengar de ti, yo me voy a vengar de ti si usted no hizo nada mal, y yo trato de buscar la forma de meterte preso. O de hacerte daño. O de hacerte daño. Ahora, si usted rompió la ley, bueno, hermano, si usted no cumplió... Si usted violó la ley, usted tiene que ser sometido a la justicia. Puede ser hasta la reina, Isabel. Claro. En Estados Unidos, que es nuestro referente en asuntos de justicia, no importa que tú seas el cantante más famoso del mundo, el político, el deportista, más famoso de usted, si usted viola la ley en Estados Unidos, sea quien sea, usted será sometido a la justicia. Bueno, tenemos opiniones de los gustosos aquí en El Gusto de las 12. O sea, veamos, vamos a ver quién nos llama. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Fellito. Para El Gusto de las 12, Fellito, por las noticias. De la forma. Washington, D.C. Mujer fue arrestada cuando conducía por los alrededores de la Casa Blanca en una anita armada. Luego de investigar por un par de horas, puede dejar en libertad porque armada es el modelo del vehículo. Estas fueron las noticias. Muchísimas gracias por tu noticia, siempre a tiempo, Fellito. Siempre a ti nada. Señora, ¿tú sabes lo que es esta anda moca y vivir en un país que uno vive moca? ¿Cómo así? Ayer, cuando salimos de aquí, me fui con Manny Sun y yo me voy por los lados del palacio. Y Manny Sun quería tirarle fotos y grabar el palacio. Yo iba moca, yo iba asustado. Si en la casa tuviéramos los otros trancados y presos. Bueno, así es. Teníamos una llamada, pero se cayó. Mientras tanto, voy con mi noticia. Y mi noticia es que Alexis Villalona recusa a la jueza que conocería coerción en Baní. Según su defensa, ellos aseguran que la jueza está parcializada. Los abogados de Alexis Villalona, también conocido como el abusador de Baní, recusaron esta mañana a la jueza Nuris Félix Pinales para que no pueda conocer la medida de coerción del imputado de violencia contra la mujer. El abogado representante de Villalona asegura que la jueza está parcializada y no representa garantía para el conocimiento del proceso justo. Esto luego de que la magistrada rechazara la solicitud de declinar el caso a un juzgado de paz, como había pedido la defensa del imputado, la cual entiende que es el tribunal competente para conocer esta causa. La verdad que lo veo feo al ex guapo de Baní. Para poner en contexto lo que están escuchando, la noticia de nuestra querida Dorothy, el abusador de Baní es el Alexis Villalona que se asidentó con la joven en la pasola y la agredió físicamente, duró 12 días huyendo a la justicia, fue apresado y ahora se despacha con eso. En lugar de tener una posición de arrepentimiento, de pedirle disculpas. Pidió perdón, pero muy asustado, no un perdón con responsabilidad. Yo pensé que tenía COVID, era un niño, estaba malo el COVID porque no me entregaba. La señora dijo que no, que ella no quiere excusa, porque lo que él debió hacer en el momento fue pararse y ayudarla y no agredirla. Pero hay otro video también de otro abusador que ya lo pensaron también y quiso hacer lo mismo, creo que fue en un área turística, en Boca Chica, en el área de Boca Chica. Le pasó lo mismo, pero ese le echaron mano una vez. La diferencia, que Alexis corrió y este se quedó. Esa es la única diferencia. Tenemos una llamada de otro gustoso, veamos. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que estoy un poco preocupado con la noticia de Lorenzardo. Ajá. Porque antes se decía ofentivamente a la gente, mire, buen pate puerco. Pero ya yo creo que próximamente a la gente puede decir pate puerco literalmente. Sí, claro, claro. Que también es bueno que la gente recuerde que el cerdo ya tiene mucho tiempo integrándose en el ser humano. Porque cuando te falta piel, toman piel de cerdo. Se hacen los grafts de piel de cerdo. Piel de cerdo. Sí. Cuando quieres pulgarte también puedes comer un cerdo. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Estamos hablando de eso. La receta médica de Jaron Díaz. Jaron Díaz. Yo no sabía eso. O sea, que tú comienes. ¿Cómo? Pero comete dos libros. Yo te voy a mandar. Mándame la que tú vas a ver. Sí, sí. Mándamela como tú y este fin de semana yo tengo que caerme muerto. La que yo te mando es que tú te vas a comer. El lunes va a venir con ciento a diez. Domingo Bautista va a hacer las rocas. Como tú y Domingo va a venir así. Exactamente. El cerdo. Bueno, internacionalmente, ¿cuáles son las noticias que andan, Jaron? La más importante es que ya Estados Unidos está enviando las pruebas de COVID totalmente gratis a tu hogar. La manera más fácil de obtenerla es entrando a la página covidtest.gov. Ahí tú puedes seleccionar cuatro pruebas mensuales. Te dura de siete a doce días esas pruebas. En llegar a tu casa. Eso es una semana, pero va a tener cuatro durante el mes. Puedes pedir las cuatro. Puedes pedir una hoy, mañana la otra, mañana la otra y no hay límite. Tú puedes pedir cuatro por house, por casa. Por vivienda, exactamente. Y no tienes que tener residencia o tener algún estatus migratorio. Simplemente entrar a la página que acabo de dar, que es covidtest.gov. Y ahí Estados Unidos está mandando las pruebas de COVID totalmente gratis. También se podría pedir a través de una línea telefónica por si no tienes internet. Así que es una buena noticia. Gratis. Cuatro pruebas totalmente gratis. No tiene que salir de tu casa. Te la dejan en la puerta. Igualito que aquí, mi amor. Pero Samantha, aquí alguien dijo en la prensa o sugirió. Ah, perdón, tampoco, Johnquito, que voy a aclarar. No tienes que llamar a tu médico y pedir receta médica. Simplemente tú entras a tu página y la pides normal. Atención a los tigres, no es que van a hacer un negocio de coger pruebas allá para venderla aquí. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. En una caja. Aquí vivamos ocho personas, a ver si me manda la prueba. Aló, viste, voy a mandar una prueba para que la venda allá. Oye, eso es pan de agua aquí. Le decía a mi querida Samantha que aquí alguien sugirió, lo leí en la prensa recientemente, que por qué el gobierno no asumía las pruebas gratis. Claro. Bueno, yo no sé. La asumía. Esa opinión yo se la dejo a mi querida Adolfo. Yo entiendo que la prueba en primer lugar. Pero no, mucha. Pero no la demandada por el gobierno. Es una caja muy limitada. Entiendo que ustedes tienen que escuchar. Las pruebas están gratis en salud pública. Lo único que usted tiene es coger su fila. No, te estoy diciendo. Sí, es así. Es así. Es así. Es así. Es así. Espérate. Y encima de eso. Es gratis, pero es muy limitado. No es como esa que tú te llegas a tu casa cuatro pruebas. No tiene comparación. Hay que saber también que en salud pública, pues ahí llevan también el control de la cantidad de gente que se le está haciendo la prueba y salen positivas o negativas. Pero en salud pública hay que hacer fila y hay que esperar dos o tres días por el resultado. Señor, la fila se hace porque Dolphi está hablando de fila y Popi. Allá en la fila son larguísimas también. O sea, no es que dique, oh, porque está en Estados Unidos o diferencia de República Dominicana. No. Ahí es como dice Dolphi. Allá te dan, pero tú tienes que hacer tu fila bajo el frío, bajo cerro. Esperar para hacerte tu prueba. No, yo fui a salud pública y me hice dos pruebas en mayo del año pasado. ¿Vamos para no cosa gratis? Las dos gratis. Primero me hicieron la de antígenos y luego me hicieron la de PCR. Y luego me volvieron a hacer y salí positiva. Yo nada, güey, ¿pagué cinco mil pesos en pruebas? Vamos para el Marcelino, güey. Dolphi ha pagado una función. Sí. No he visto alimento todavía. Vamos a ver, tenemos una llamada, la última internacional, porque tenemos que irnos a la pausa. Buenas, internacional. Buenas tardes. Dolphi, tú contaste de cinco, cuenta de dos. El conteo de dos. De dos. Dos, uno. Cero. Ok, ya me llamaron para pedirme dirección, porque no se puede mandar a una misma casa. Dolphi. No, no se puede, no se puede. Ya me llamaron, dice, mira, pérdame tu dirección, porque si tú no la vas a pedir, la prueba de. Vete, ya entendí. Para que tú veas, para que tú veas, gracias. Ya no vamos a pausa, es que tú, ya que tú te referías, que no te entendí, que tú dices. A propósito de la llamada, que acaba de entrar ahora mismo. Las pruebas de COVID aquí en la República Dominicana, hay que dar unos cuartos. Ya yo sé. Bueno, señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Regresamos inmediatamente con el gusto de las doce. El gusto, el gusto de las doce.